Como activar la carga compartida en el teléfono Samsung Galaxy, la carga compartida también se conoce como carga inversa o carga inalámbrica inversa. Para activar la carga compartida en el teléfono Samsung, abre las aplicaciones. A continuación, busca la aplicación Ajustes y pulsa sobre ella. En la pantalla Ajustes, desplázate hacia abajo. Busca Batería y cuidado del dispositivo. En la pantalla Cuidado del dispositivo, pulsa en Batería. En la pantalla Batería, desplázate hacia abajo. Busca Compartir energía inalámbrica y pulsa sobre ella. En la pantalla Wireless Power Sharing, actívalo. A continuación, pon el teléfono boca abajo. Ahora puedes poner otros dispositivos, como otros teléfonos, encima. Debería empezar a cargarse.